¿Qué tal amigos de Vox Time? Acaban de superar el pesaje Deontay Wilder y Bermaine Stiburn quienes se van a enfrentar el día de mañana en Brooklyn, Nueva York Deontay Wilder dio 220.8 libras y Bermaine Stiburn dio 254.8 libras Acaban de superar esta primera prueba los dos peleadores se veían bien físicamente pero bueno, conocemos a Deontay Wilder era un peleador de 2 metros 1 y Bermaine Stiburn mide 1 metro 88 entonces hay que imaginarse que complicada va a ser esta pelea para Bermaine Stiburn en esta revancha la primera pelea fue muy competitiva de este peleador haitiano pero realmente yo creo que Deontay Wilder tiene todo para ganar tiene todas las ventajas del mundo este Bermaine Stiburn estaba retirado prácticamente lleva dos años de inactividad entonces también eso le va a pasar factura la hora de la pelea ahora sí Deontay Wilder podría ganar por knockout más que nada por eso que estoy diciendo la inactividad de este peleador de Haití dos años inactivo o sea, no había peleado hizo una pelea nada más desde que se enfrentó en la primera contra Deontay Wilder entonces tiene toda la complicación del mundo el físico es totalmente diferente es cierto, pesó más Bermaine Stiburn pesó 254.8 pero conocemos que ese peleador es robusto, es gordito por así decirlo, su complexión es más este más grande, o sea, gordito, para que se entienda y Deontay Wilder lo conocemos es un peleador muy fuerte físicamente, musculoso entonces realmente tiene las de ganar Deontay Wilder esperemos que Bermaine Stiburn haga una pelea competitiva como la primera que lo hizo muy bien recibió todo, aguantó todo el golperío que le metió Deontay Wilder es el único peleador que le ha aguantado los 12 rounds entonces, puede ser competitivo sin embargo, yo creo que la inactividad es lo que le va a pasar factura en la pelea o sea, tiene todas las ventajas este señor mide dos metros no sé la potencia que tiene está invicto tiene todo para ganar ahora no estoy diciendo que Bermaine Stiburn esté mal preparado está gordito, es cierto pero aquí no gana el más bonito no gana el más fuerte no, eso no, son tonterías aquí gana quien se prepare bien que esté gordito Bermaine Stiburn no dice nada no está, pues ya que vaya a perder por ese hecho de que su complexión es diferente no es cierto puede ganar este peleador también pero lo que yo creo que tiene más ventajas Deontay Wilder la inactividad la altura más que nada muchos centímetros de más prácticamente más de 10 entonces esperemos y tiene la confianza también Deontay Wilder dice que va a unificar la categoría peso pesado y si quiere hacer eso tiene que ganarle Anthony Joshua es lo que estábamos comentando anteriormente Anthony Joshua sube a 250 y tantas libras ese señor este sube muy pesado lo contrario a Deontay Wilder es lo que estoy viendo es un peleador que sube más ligero 220, 230 de ahí no sube más apuesta por la velocidad de ese peleador a pesar de que es muy grande es veloz tirando los golpes entonces apuesta por la velocidad no sube tan pesado como Anthony Joshua que se me hace una equivocación lo he comentado también le he criticado su condición física se cansa demasiado Anthony Joshua o sea siempre acaba pues agotado sus peleas entonces realmente es lo que no me gusta a mí de Anthony Joshua y de Deontay Wilder realmente este se me hace un mejor peleador Deontay Wilder creo que sería difícil predecir algo en esa pelea pero ya es inevitable que se enfrenten yo creo que va a ganar Deontay Wilder en esta revancha contra Virmenistiburn solo le pido a Virmenistiburn que sea un peleador competitivo que de todo que no no está ya escrito que va a perder no está escrito puede ganar que lo intente que lo busque ya va a estar ahí que lo haga entonces que sea competitivo que sea un peleador aguerrido como le gusta no hay mucha técnica de su parte es un peleador que prácticamente está parado ahí aguantando los golpes peleador fuerte apuesta por su fuerza aquí lo vimos 254.8 libras entonces tirar un peleador de ese peso también es difícil es un peleador muy pesado realmente uno de los más pesados que se ha enfrentado de Deontay Wilder 254 hubo otro de 260 pero bueno ese sí ya prácticamente está gordo hay otro peleador ahí pero bueno Birman y Steven realmente se ve bien físicamente un poquito lleno lo que estamos diciendo aquí pero eso no importa no importa que sea competitivo que busque la pelea que intente ganar a ver tiene la posibilidad no estoy diciendo aquí que es imposible porque el otro está más fuerte va a ganar eso no estoy diciéndolo entonces bueno va a ser buena esta pelea yo lo creo va a ser competitiva y no creo que vaya a ser tan fácil ganarle a Steven la primera pelea hizo muy bien las cosas le faltó más que nada más potencia en sus golpes acertar más golpes fallaba demasiado entonces pues bueno es difícil un peleador tan grande prácticamente te da un paso ya no le llegas mide dos metros ese señor el camionero y de ganar Wilder ya tienen que enfrentarse Anthony y Joshua sería ya la gran pelea de los pesos pesados se ha dicho aquí que bueno que hay mucha diferencia entre esos pesos este Anthony Joshua sube muy pesado demasiado pesado prácticamente sube dos categorías arriba de todos sus contrincantes entonces hay que ver eso vamos a hacer un video prácticamente este pues especial a esto tanta diferencia este las comisiones quieren crear una nueva división de pesos super pesados eso también ya lo habíamos comentado antes podría ser bueno para los peleadores pero bueno también tiene sus desventajas lo cual lo vamos a comentar después vamos a ver qué pasa podría ser bueno para el boxeo crear otra nueva categoría y bueno tiene sus desventajas también entonces espero que les guste este video y suscríbanse y suscríbete y suscríbete